Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presentaba en el Encuentro de Literatura Hispanoamericana que ha venido celebrándose en el Instituto Cervantes aquí en París. La escritora mexicana Mónica Rojas, como embajadora de la organización Save the Children, su presentación giró en torno a la voz de la infancia en tiempos de guerra. Y precisamente para hablarnos de esta presentación y de su trabajo literario y además de su labor en favor de la infancia, Mónica Rojas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Mónica, que explique que has nacido en la Ciudad Mexicana de Puebla en 1983, si no me equivoco, en cuya universidad autónoma vas a realizar estudios literarios y que muy pronto vas a empezar a escribir para el periódico La Jornada, ahí de Puebla, en la nota roja, la sección de sucesos, como lo llamamos en España. Cuéntanos cómo llegas a esa sección con solo 19 años, una sección habitualmente masculina. Habitualmente masculina, así es, y fue justamente el reto que yo me impuse al insistir en incursionar en ese ámbito por muchas razones. La primera era por la necesidad de aprender. Una cosa es lo que aprendemos siempre en el aula, en el área de la comunicación, y otra cosa es lo que está en la práctica. Entonces, para mí fue un gran reto poder incursionar en la nota roja, porque además la mayoría de los colegas son hombres, y entonces ahí empieza uno también a ver distinto y a percibir distinto, desde el ámbito del área de redacción hasta lo que se encuentra uno en las calles. Y bueno, pues finalmente me parece que fue una elección correcta. Fue una buena elección porque aprendí muchísimo. Aprendí a apreciar que también en los momentos más violentos y trágicos surgen cosas buenas en los seres humanos. Y eso fue con lo que me quedé de esa experiencia. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo fuiste recibida por tus colegas de la redacción? ¿Con extrañeza quizás? Un poco sí, un poco sí, pero también en el Puebla de aquel entonces, bueno, pues ya había compañeras fotógrafas muy aguerridas trabajando en la nota roja. Tuve muy buenos amigos, profesores de vida también, y entonces, bueno, pues yo era la güerita, me decían así, la compañerita jovencita a la que, bueno, pues también de cierta manera arropaban. Entonces, la verdad no sufrí ningún tipo de, digamos, discriminación o de rechazo por mi edad o por mi género. ¿Cómo se siente Mónica, una joven de 19 años, enfrentada a veces a la violencia? No es fácil, imagino, ¿no? No es fácil, pero al final, como te comentaba, fue una buena decisión. En el momento en el que yo decido salir del área de la nota roja, es porque yo misma me empecé a dar cuenta que empecé a perder la sensibilidad ante los acontecimientos trágicos. Entonces, ya no era la persona, sino era el número. Y ahí fue cuando yo eché hacia atrás y dije, no, es el momento de cambiar. Uno se acostumbra a todo. Así es, así es. Es cierto que uno de tus colegas te regaló por aquel entonces la novela de García Márquez, crónica de una muerte enunciada. Te iba como el niño al dedo, ¿no? Martín Hernández Alcántara. Saludamos a Martín. Sí, fue un gran colega en la jornada que, bueno, pues algo vio de talento en esta servidora y me dijo, mira, no te sientas mal. O sea, la nota roja no nada más es como el boletín policial, ¿no? Hay más. Y me dio entonces crónica de una muerte enunciada que atesoré como un manual, ¿no? Porque justo, también en los momentos trágicos y en la violencia, pues se puede rescatar algo de belleza. Mónica Rojas, en el 2011 publicas tu primer libro, El cosechador de estrellas, una biografía de un astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno. Y además de ella sale una versión para niños, ¿no? ¿Logaste entrevistarlo en directo? Sí, sí, trabajamos en el proyecto de la biografía y posteriormente la versión infantil, pues fue muy bien recibida por el público. Afortunadamente los niños y niñas siempre creído necesitan de mensajes positivos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, por supuesto que la historia de un josecito, ¿no? Un pequeño José que trabajó mucho en el campo, pero al mismo tiempo a través del estudio luchaba por su sueño de ser astronauta y al final lo consigue, pues es motivante, ¿no? Es un aliciente para mostrarle a los niños que, a ver, no se trata de cuentos de hadas, no se trata de recetas mágicas, se trata de perseverancia y de educación y, bueno, pues ahí ese es el resultado, ¿no? Con aquella edición del libro que se llamaba El niño que tocó las estrellas, ¿fue entonces cuando empiezas a interesarte por los problemas de los niños en el mundo? Yo creo que mucho antes. Fíjate que algo que me marcó mucho desde mi infancia es que yo sufrí mucho acoso escolar. Fui una niña que sufrió acoso escolar por las calificaciones, por mi apariencia física. Yo era una niña con sobrepeso y, bueno, pues los niños en esa edad no son muy amables. Entonces, uno empieza como a absorber esos problemas y a guardarlos y no se da uno cuenta en qué momento va a detonar en tu vida adulta. A mí, aunado con, sí, por supuesto, el trabajo que hice con José Hernández, la maternidad y esta historia personal, me di cuenta que siempre hay formas de servir, ¿no? Y de ser vehículos y mecanismos para lograr cambios que quizás mínimos, porque con mucha humildad, bueno, pues uno quisiera, ¿verdad? Cambiar el mundo y las mentalidades, pero puede uno dejar una pequeña semilla, ¿no? Para generar un cambio. Vas a escribir La Mariquita Azul, que estamos viendo aquí. Es un libro, eres madre y, además, te llevaste a tu hija con cuatro años a Suiza, a Zurich. Cuéntanos, ¿qué es La Mariquita Azul? Bueno, La Mariquita Azul, en el fondo es mi hija, sí. Suiza no es un país fácil para la integración. Yo, siendo mexicana, bueno, pues es como el día y la noche, ¿no? En España decimos cuando alguien es muy serio es hacerse el suizo. Hacerse el suizo, imagínate. Imagínate qué es hacerse el mexicano. Que me perdonen nuestros oyentes suizos. Sí. Entonces, pues yo haciéndome la mexicana, ¿no? Viajo a Suiza, bueno, pues me enamoré de un suizo, ¿qué le vamos a hacer? Me llevo a mi pequeña. Y en ese proceso de integración, que es una palabra, ¿verdad? Que como resuena siempre en los migrantes, intégrate, intégrate, intégrate. Y a veces no encontramos la manera de hacerlo porque no hay fórmulas. Y cada quien tiene su propio camino. Entonces, La Mariquita Azul es la historia que mi hija crea para lograr lidiar con ese proceso tan complicado. Entonces, entre las dos creamos esta historia en donde una mariquita azul tiene que abandonar su jardín para ir a otro en busca de alimento, de un nuevo hogar. Y llega un jardín precioso de mariquitas rojas. Pero, pues, las mariquitas rojas no la reciben como ella hubiera querido. Entonces, ahí empieza todo ese andar, ¿no? Al final del libro, lo ideal hubiera sido que todas las mariquitas fueran rojas, pero no, ¿no? No, no. No son todas rojas porque también las mariquitas rojas aprenden algo de la mariquita azul. Y como todas moradas. Y ese es el mensaje. Así es. Hemos desvelado el final del libro, lo siento. No, hombre, no. También vas a escribir una biografía de la fundadora, hace 100 años, de la organización Save the Children. Se llama Eglantine Jeb. ¿Quién fue Eglantine Jeb? Bueno, Eglantine Jeb es fundadora de la organización Save the Children hace 100 años. Bueno, ya 101 años que la fundó. Pero también es precursora de los derechos de la infancia. Es la mujer que por primera vez plasmó en papel los derechos de la infancia que fueron avalados por las Naciones Unidas. Es muy importante su legado porque es la primera vez que alguien se da cuenta que los niños requieren de derechos especiales. Eglantine Jeb nació en 1876 en Inglaterra en una familia privilegiada. Y en aquel entonces, el camino de una mujer que venía de una cuna tan privilegiada era o casarte o, sí, si quieres ir a la universidad o hacer algo productivo, ¿no? Quizás un poco más para ti. Pues era como lo normal, ¿no? Pero ella decide servir a la gente, a los demás, y encuentra su llamado justo cuando estalla la guerra de los Balcanes. Ella se va como voluntaria, ¿no? A servir sopas, a ayudar de alguna manera. Y ahí es cuando se da cuenta de lo vulnerables que son los niños y las niñas. Entonces, es por eso que junto con su hermana Dorothy fundan Save the Children. Sobre todo en escenas de guerra, ¿no? Los niños son los más desfavorecidos, evidentemente. 400 millones de niños en el mundo viven ahora en zona de guerra abierta. Y eso solo es un número, pero ¿cuántos nombres, cuántos rostros, no? ¿Cuántas historias de familias destrozadas? Que bueno, pues se quedan en el 400 millones, ¿no? En el número, en la cifra fría, pero cada uno es una historia. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Ahora, en tiempo de pandemia, la violencia doméstica se ha incrementado muchísimo. 120%. Es decir, la guerra no solo está afuera, también está en casa. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo es el trabajo de una embajadora de Save the Children como tú? ¿Qué es lo que tiene que hacer una embajadora? Bueno, nosotros intentamos darle, no darle voz a los niños. Yo creo que los niños y niñas tienen voz. Lo que pasa es que a veces no queremos escucharlos, que es distinto. Entonces, nosotros, como embajadores de la organización, intentamos en cualquiera de nuestras trincheras insistir en que sean escuchados. Esa es la labor más importante. A través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de nuestro trabajo voluntario. Yo, por ejemplo, invito a las personas a que se acerquen a la lectura de La Mariquita Azul, porque por cada libro que ellos compren, parte de las ganancias se van a destinar a Save the Children México. Entonces, es lo que hacemos como embajadores. Estamos unidos a una causa porque creemos en ella y, bueno, pues, finalmente lo que queremos hacer, como Eglentine lo intentó también, es, pues, lograr un mundo mejor, ¿no? Hacer un poco, un poco más. Trabajo en favor de los derechos de los niños, que no te impide escribir cuentos, cuentos negros, cuentos policíacos, para adultos, naturalmente, ¿no? Así es. Esos son los vestigios de tus notas rojas. Son los vestigios, ¿no? O sea, y un poco también la ferviente necesidad, ¿no? De exhibir lo trágico y lo dramático para generar conciencia. Porque lo que intento a través de los cuentos y las historias es que el lector se quede con algo. Recientemente tuve la oportunidad de ir a la Feria de Guadalajara, en donde gané un premio de escritoras mexicanas que se llama, bueno, el cuento se llama Morir de Amor, y trata sobre el feminicidio, pero visto desde la perspectiva de la conciencia. Entonces, es muy interesante porque permite que la mujer, a través de su conciencia, se mire a sí misma y reflexione, ¿qué estoy haciendo aquí? Es un mensaje que... Tu experiencia de vivir en Zúrich, en Suiza, ¿te hace ver de modo diferente tu país, México? Sí. Sí, definitivamente. Es otro panorama. Es otro panorama, es otra perspectiva. Siempre he dicho que tengo mis pies en Suiza, pero mi corazón en México. Que México es mi nido, pero Suiza es mi cielo. Y eso me tiene como a todos los migrantes, ¿no? Como en un mundo paralelo en donde flotamos. Porque llegamos a México, bueno, llego a México y soy la que vive en Suiza, la desterrada. Y estoy en Suiza y soy la mexicana. Entonces, es un mundo totalmente distinto, es una percepción diferente porque tienes acceso a otro tipo de información, ¿no? Y no tiene que ver con informaciones secretas, sino con perspectivas que hacen que te des cuenta de que, pues, hay otras cosas. Mucho más allá de México, la violencia, ¿no? Por ejemplo, que ahora es algo que marca mucho a nuestro país. ¿Te has sentido como mariquita azul ahí en Suiza? Oh, sí, todo el tiempo. Todos los días. Todos los días. Apenas tengo una alita morada. Y cuando vuelves a México, ¿no ha desteñido el azul de la mariquita cuando vas a México? Así es. Así es. Estoy, justo ahora estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Zurich, en literatura hispanoamericana, que tiene que ver mucho con la obra de Rafael Bernal, novela policiaca, novela negra. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La manera de conjuntar los dos mundos en Zurich, pero con un proyecto que tiene que ver con mis letras. Mis letras porque es México. Entonces, bueno, pues, el enriquecimiento, sí, pero a un costo, ¿no? Todo cuesta. Todo cuesta. Sigues trabajando en Cuorum Informativo, un medio de información en la red, que dirige la escritora mexicana Elena Poniatowska. ¿Qué mujer no, Elena Poniatowska? Ah, fascinante. Fascinante. Ha sido... Alguna vez tuve la oportunidad de conocerla, ¿no? De tomarnos unas fotografías y tan solo compartir, pues, un espacio con una mujer tan fascinante, para mí ha sido uno de los momentos más maravillosos. ¿Qué te puedo decir? Desde el libro que escribió de Tlatelolco ha sido para mí una maestra, ¿no? Sin que ella, por supuesto, siquiera lo ha de saber. Ojalá y, bueno, ahorita lo sepa. Pero ha sido una guía. Ha sido una guía y una de las voces más relevantes, ¿no? De la literatura. La primera mujer mexicana en obtener el premio Cervantes, ¿no? En España. Sí, sí, sí. Recuerdo, la tuvimos aquí con nosotros y nos dijo algo muy bonito. Nuestros seguidores por Facebook dijo que menos Face y más Book. Facebook, quizás eso sería el mensaje de una escritora, también, como tú, ¿no? Sí. Bien, pues, muchísimas gracias, Mónica Rojas, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó, quien se ha ocupado hoy magníficamente de la realización del programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Puebla seguramente también, gracias a una cadena internacional de televisión uruguaya que emite desde Uruguay, que se llama Canal U. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!